El término que se llama Rodrigo ¿Y el otro hijo que tienes también es un niño? Sí ¿Todos hermanos? Pues sí Y además ha llorado muy rápido Esto es buena señal Sí, sí, yo cuando empecé a llorar la gana espiré un poquito Sí, porque al fin ya empezabas tú a llorar Se te queda ahí el corazón y dices, hostia Pues que lo ha sacado Ay Bueno Y ya está de mí Y ya está de mí Hoy hemos atendido un parto en Puente de Vallecas A nuestra llegada el bebé ya había nacido atendido por Policía Nacional Hemos cortado el cordón Hemos introducido a la madre y al bebé dentro de la ambulancia Donde hemos visto que están en perfecto estado los dos Tras lo cual se hemos trasladado al hospital Gregoromaño Maternidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video